¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuándo se dice in a taxi y cuándo se dice on a taxi? Ah, ya lo voy a explicar. Decimos in a taxi o decimos en cualquier medio de transporte donde usted no se pueda parar. O sea, usted está sentado en el taxi, usted no se puede parar del taxi, entonces usted dice in a taxi. ¿Qué otros medios de transporte existen donde uno no se pueda parar? Por ejemplo, in a car. In a car, yo no me puedo parar. In a helicopter, yo no me puedo parar en un helicóptero y puedo caminar. En un avión, sí. Entonces decimos in a taxi, in a car, in a helicopter. Pero si yo, si yo me puedo parar, si yo me puedo parar dentro del medio de transporte, entonces digo on. Digo, por ejemplo, on a plane. On a train. On a train. On a bus. On a bus. On a ship. Un barco. Qué buen truco, no sabía. O, ¿cómo decir in y on con los medios de transporte? Muy fácil. Decimos in, si yo no me puedo parar del medio de transporte, estoy in a taxi. Ay, Alejo, pero es que estoy adentro del taxi, pero yo también estoy adentro del avión. Sí, pero usted se puede parar en el avión. Entonces quiere decir que está on a plane. ¿Y en una moto? Ah, ahí está la excepción a la regla. Una motocicleta, una motor cycle. Ahí voy como para abajo. ¿Cuál de los dos? In a motorcycle o on a motorcycle? In. Según esta regla, pues debería ser in, pero se dice on a motorcycle porque técnicamente yo sí me puedo parar en una motocicleta. Yo me puedo parar en los tacos de la motocicleta y puedo avanzar en la motocicleta. Por ende, puedo decir on a motorcycle. Me encanta. Ah, ¿cómo la veo? Lesión aprendida. Entonces ya, rápidamente repasamos. ¿Cuándo usamos in y cuándo usamos on con medios de transporte en inglés? Fácil. Decimos in cuando yo no me puedo parar dentro del medio de transporte. Entonces decimos in a taxi, in a car, in a helicópter, etcétera, etcétera. ¿Cuándo digo on? Cuando yo me puedo parar dentro del medio de transporte. Por ejemplo, on a plane, on a train, on a bus, on a ship. En el metro. On a... On the metro. On the metro. Claro que sí. Pero, por ejemplo, si usted dice, si usted dice, ay, se me perdieron las llaves en el metro. Ahí sí usted dice, I lost my keys in the metro. Tengo que ir a buscarlas porque deben de estar dentro del metro. Ahí yo no estoy hablando de mí, sino que estoy hablando de las llaves que están adentro del metro. Sí, es que el inglés es muy fácil. La gente dice, ay, que el inglés es muy difícil. Y... Ah, es que... Por acá nos están haciendo una pregunta, Cami, pero venga, hagan acá. Camila, Camila tiene una pregunta. Camila tiene pregunta capciosa, pero mirando la cámara. ¿Cuándo se usa el at? At. Que si puedes ir al parque. Sí, claro, puedes ir al parque, claro. Agus, puedes ir al parque también si quieres por allá, ¿verdad? Para ahí se pueden ir asomando. Están de vacaciones, listo, fácil. ¿Cuándo usamos at? Entonces, yo digo, I am in my house. Si Alejandra llega a la casa y me dice, ¿dónde estás? I am in my house. Estoy hablando de un lugar dentro de la casa. Pero para hablar de una generalidad, yo hablo at. ¿Dónde nos encontramos? At Telemedellín. Nos encontramos de una generalidad con at. Hay una clave, por ejemplo, cuando estamos hablando... Miren qué tan particular esto, cuando estamos hablando de un hospital. Entonces, por ejemplo, yo voy a... Camila estuvo hospitalizada porque estaba a lo de la rodilla. Vamos a devolvernos en el tiempo. Si yo voy y visito a Camila y a mí me preguntan, ¿dónde estás? Yo digo, I am at the hospital. Porque aunque estoy adentro, estoy visitando a Camila. Si yo digo, I am in the hospital, es porque yo estoy hospitalizado. Entonces, at, cuando voy simplemente a visitar a alguien, in, cuando esa persona, quien está hablando, está hospitalizado. Pero el manejo de at es simplemente localización. Ahora, también lo podemos usar con la hora. At eight. Aquí lo vemos. At eight. No digo in eight, on eight. No, simplemente digo at eight porque lo estoy usando con las expresiones de tiempo. Ah, ¿cómo la vieron? Muy bien. Fácil. Pregunta resuelta. Pregunta resuelta. Ya saben que en las redes de Telemedellín pueden preguntar cualquier cosa de inglés. Y aquí trataremos de responderla lo más rápido posible. Bueno, y estas niñas... Bueno, y las niñas, ¿cómo han pasado? Ellas están felices. Sí. Ustedes, ¿por qué no aprovechan ni despiden el programa? O sea, siéntense ahí y digan, amigos televidentes, conéctense mañana en el programa, pero entre las dos. Una dice una cosa y la otra dice la otra. A ver, hágale pues. Hágale pues. Que recuerden ver el programa mañana, etcétera, etcétera. Recuerden ver el programa mañana. Mañana. A las tres de la tarde. ¿Y tú qué vas a decir? Que lo vean, que va a estar muy bueno. Va a estar muy bueno y vamos a salir nosotras. ¿Otra vez? ¿Van a venir? A mañana vuelven. Ay, ¿quién las invitó? No sé si nuestras mamás nos dejen. Vamos a ver. Yo creo que sí las van a dejar. Bueno, digan pues. Ah, sí, ¿cómo no? Digan pues, chao televidentes. Chao televidentes. Nosotros los esperamos a las tres de la tarde con muchos temas, muchas sorpresas. Mañana nos vemos. Aquí se ve. ¡Gracias!